hola amigos los canarios hola en youtube que tal como estáis pero que bien como siempre en este vídeo me la jugó pero bien yo nunca he hecho esto a ver si me saliera bien mira lo que tenemos por aquí mirad a ver el mío con caca porque tenía los piscos anillados 3 y que lo que es me la jugó por triple mirad lo que he hecho mirad he echado estos piscos de aquí de amarillo a la blanca huevos que la madre no le da de comer que esta de ahí, esa de ahí que ahora la juntaré que es más mala que que algunas parques que le salen ni le dan de comer lo que es de ahí, la he echado aquí y estos piscos he cogido, la he agrandado el mío y he echado uno aquí lo veo no, que es de ahí y otros dos aquí, que la he agrandado el mío están aquí y aquí la he echado ahora ya tiene el segundo nido también puesto y la he echado aquí que estoy esperando a ver si le dieran de comer o no, que me voy a venir por aquí y me voy a quedar aquí quieto y yo diré si funciona o no, estoy esperando que la para termine de comer a ver si se va para el nido porque yo no sé si le dará de comer, si le abandonará a los pichones con esa madre se van a morir, hay para lo que diga, que yo me tengo que ir a trabajar y yo no sé si podré o no podré a ver que más puede pasar la música clásica lo que le voy a quitar va a ser los palos eso sí le voy a quitar los palos para inducir a los padres a que se monte por ejemplo, ya que estáis viendo este vídeo si ve que los padres no le dan de comer, quitarle los palos literalmente literalmente, quitarle los palos a inducirle, yo que le hago, le pongo el palo este se lo pongo aquí en los hartos y lo cojo aquí y este de aquí se lo quito ahora lo vemos, un momento que tengo una mano es decir habéis visto como quedaba antes, no? pues le quito este palo y ese de ahí para que los padres se pongan ahí y le den de comer y le induzcan a dar de comer otra cosa es que le den vamos a mirar hago un corte y ahora sigo grabando y ahí tenéis el resultado me la ha jugado y me ha salido de luz ahí está lloviendo en un ratillo esto ha sido más tiempo pero mirad veis los buche a revivindad esto, escuchadme que esto es con las buenas palabras, eh? no las jugué ahí con otras palabras ni con otros nada con las buenas palabras a dolos, eh? que el macho y la hembra son excepcionales no hace falta ni que le ponga el palo se que le mucha sin que lo voy a poner le voy a poner su sitio de lujo eh de lujo de lujo esto va de lujo pues bueno señores os voy a hacer aquí eh para que sepa que me la ha jugado a hacerlo nueva con las buenas para cambiar los pichones que son buenas siguen criando eh es que esto es como es como las personas como todos mira lo veis le están dando como los pichones ahí, aquí que no para, que esto no para, que esto tiene más buena pinta este año muy buena pinta, muy buena pinta pues bueno señores espero que os guste el vídeo hasta otro amigos los canarios, hasta otro en mi youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego